Hola, mi nombre es Paola Rosales Zavad, soy la directora de la Escuela Luis Cruz Martínez. Nuestra visión y misión de escuela pretende que nuestros estudiantes sean protagonistas de su proceso de aprendizaje y buscamos transformar con la pedagogía del amor. Les invito a conocer nuestra escuela. Hola, soy Jocelyn Montesino, fonaudióloga de la Escuela Luis Cruz Martínez y les quiero contar que uno de los sellos de nuestra escuela es una escuela inclusiva, participativa, que promueve la equidad de nuestros estudiantes. Contamos con un facilitador lingüístico que nos acerca mucho más a nuestras comunidades migrantes. Contamos con un programa de integración escolar, el cual garantiza el acceso al aprendizaje de todas y todos los estudiantes, incluyendo a los con necesidad educativa especial, potenciando sus capacidades y habilidades. Promovemos una educación no sexista, libre de sesgos, promoviendo siempre la colaboración entre nuestros y nuestras estudiantes. Yo soy Elizabeth Poblete, apoderada de Anaís Carvajal, del tercero medio A. Este ha sido un año muy difícil para nosotros, sin embargo, hemos tenido mucho apoyo de parte de los profesores, y las terapeutas, ya que mi hija pertenece al proyecto de integración de la escuela, porque tiene discapacidad, trastorno del espectro autista. Y gracias a Dios, este año ha sido, lo que lleva del semestre ha sido fantástico, con el apoyo que nos han brindado, la contención emocional también por parte de ellos. Estamos súper contentos con el apoyo que nos brinda el colegio también. Mi nombre es Angélica Flores, soy profesora de inglés del primer ciclo de la escuela Luis Cruz Martínez, y me gustaría comentarles un poco acerca de uno de nuestros sellos, que es el trabajo colaborativo, mediante el cual buscamos como escuela dejar atrás la competitividad y fomentar los liderazgos dentro del aula. Una nueva forma de relacionarnos con las y los estudiantes, donde ellos puedan reflexionar, analizar, debatir, puedan construir su aprendizaje desde la comunicación, y logrando de esta forma una educación mucho más significativa, que les va a permitir entonces formar una sociedad de líderes, una sociedad mucho más participativa, equitativa y justa. Mi nombre es Ayelet Muñoz y soy estudiante del cuarto medio B generación 2021 de la escuela Luis Cruz Martínez. Mis profesores han sido los mejores mentores dentro de estos cinco años que he estado acá, y no puedo decir nada más que esta escuela me recibió con los brazos abiertos, y como se dice, la pedagogía sí se hace con el amor, y acá me han entregado un amor y una confianza tremenda, y yo puedo decir, saliendo de este año, que realmente sí me sirvió que mis profesores me hayan dado consejos, y que me hayan incentivado a poder seguir con mi educación superior. Me gustan mucho lo que serían los profesores, así todo lo del colegio, me encanta, me gusta, me recibieron con los brazos abiertos. Yo voy en tercero A, ya llevo tres años en este colegio, y la verdad es que la experiencia fue excelente. Me gusta mucho este colegio, ya que me ha dejado muchas enseñanzas, y los profesores son muy buenos y divertidos. Y el colegio apoya mucho a nuestros compañeros y a todos sus alumnos. Uno de los sellos de nuestra comunidad es el aprendizaje de calidad. Constantemente buscamos innovar en metodologías que puedan diversificar la enseñanza y que apunten al desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Eso implica desarrollar la autonomía, ser personas creativas, que trabajen en equipo, y que por sobre todo puedan pensar de manera críticamente el mundo. Nuestros estudiantes son agentes de cambio y son los protagonistas que deben ser. Cuando uno entra a este colegio encuentra buenas personas, buenos profesionales, encuentra muchas historias de vida que te hacen observar el mundo tal cual como es. Aquí te enseñan a ser un ser humano, aquí te enseñan a ser un ciudadano, hecho y derecho, que son valores que te entrega y que se agradecen demasiado. Nosotros y nosotras tenemos altas expectativas de nuestros estudiantes. Queremos que ellos y ellas se desarrollen plenamente en diversidad de espacios educativos, que podamos hacer jornadas con nuestros niños, con nuestras niñas, que puedan en la misma escuela tener espacios diversos. Es por eso que tenemos en mente, estamos con proyectos como un salón de actos, una pérgola, y modificar cada uno de los espacios de la escuela para que nuestras y nuestros niños puedan avanzar en sus aprendizajes. Les invitamos a ser parte de nuestra escuela y a construir juntos sus sueños y esperanzas de una educación mejor. ¡Gracias!